No debí dejarte sola Con el último hombre que quedó en el sur No debí dejarte sola Con el último hombre que quedó en el sur No debí dejarte sola Con el último hombre que quedó en el sur No debí dejarte sola Con el último hombre que ha quedado en el sol Más que darle quieta, mientras yo sembraba hierba fina Todo lo que da limpieza, todo siempre es fruta fresa Todo lo que da ilumina, siempre se termina con su luz Más que darle quieta, mientras yo sembraba hierba fina Todo lo que da limpieza, todo siempre es fruta fresca Todo lo que da ilumina, siempre se termina con su luz No debí dejarte asolar Con el último hombre que pegó en el sol No debí dejarte asolar Con el último hombre que pegó en el sol No debí dejarte asolar Más que darle quieta, mientras yo sembraba hierba fina Todo lo que da limpieza, todo siempre es fruta fresca Todo lo que da ilumina, siempre se termina con su luz Dale, 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 dale hierba fina Lo que la gorrita pega, nada, nada lo despega Todo lo que da ilumina, siempre se termina con su luz La culpa no es del sol La culpa no es del sol No debí dejarte asolar No debí dejarte asolar Mutilando el árbol por primera vez No debí dejarte asolar Con el último hombre que pegó en el sol No debí dejarte asolar Mutilando el árbol por primera vez La culpa no es del sol La culpa no es del sol La culpa no es del sol La culpa no es del... La culpa no es del sol La culpa no es del sol Y tú La culpa no es del sol